Música Hey que tal a todos, los saluda Master Arco Loco Continuando con Sound Nos quedamos en la parte 7 7-7 Detetive Tap Estamos en la parte 7 Oh, chanchito, chanchito Nos das una visita, una ligera visita Por eso va, la mole Oh, se desapareció Deme esa traga Una cinta de audio está acá Estamos buscando todo lo que haga Chanchito sangrando Que ve cuando me imagina Detetive Detetive Un vigilante enmascarado Si, con cara de chancho Un psicópata obsesivo Sácame de aquí escucho A fin de cuentas, somos el mismo hombre Diferencia por las cosas Aquí están, sí, ya sabía que vive alguien Te saco, listo Con eso son órdenes, pasa A ver, ven, 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 ven No me ves y puedes, puedes, puedes 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 moverte No tienes nada No me ves cariartículos, no he encontrado nada No hay nada por acá Luego cogí Lintero, si tengo ladrillo también Ladrillo no tengo pero Ya está mi arma deshecha Todo está Todo está, todo está, todo está Vamos a ver Exploremos acá Voy a ver las gradas Ya no está de acá Oh, está otro Comedia vida No sé cómo puedo verte salvar Soy el de Taptip De Taptip De Taptip Pero no puedo salvarte Dale Chicos, ya estamos en la parte final De este juego Un gran juego en verdad Mucha acción Muchas cosas Porque ya salió el nombre del último De Taptip De Taptip Tap 7.0 Oh, me se asusta Murió Amigo, perdón No puedo, no puedo ayudarlo Crea que eres importante para mí Pero no puedes salvarte Pasemos, pasemos al otro lado Oh, electricidad Sangre Sangre Suavecito, suavecito Para, para arriba Para arriba Para arriba Ya, excelente Excelente Sao, punto de control Ya casi lo logra Detective Detaptip 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 ¿Qué por acá? Un huequillo Ah, estamos viéndole Ah, está Creo que es Sao Sao, pero hay algo acá Vemos con, comparte del, de la pala Se puede romper como manos para poder contra la pared y no se gasta Es ilógico, es ilógico, verdad, ilógico Ah, vamos a seguirle Ah, vamos a seguirle Un nuevo viejo Un nuevo viejo Nada, vendas, ya tengo, ya tengo otro securado Telarañas Telaraña 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 No tengo ni arma pero me la juego Son puntos de control Mi aprendiz cada vez quiere superarme Abriotando su juego Tiene la única llave para escapar Me tiene reto de su entorno Para acelderse de cara Para vivir detectivo No, va a venir alguien creo De ruta el cabeza de cerdo de su Vamos a coger algo, unas armas Medias Medias buenas, si no El cabeza de cerdo nos puede matar Listo Que creo que encontramos Ah, es donde le vimos A ver si por acá salió Botiquines Vamos llevando por si acaso Jeringuilla de salud Cuatro Uno Ay, se me fue Se me fue Se me fue Hostia tío Hostia, hostia Uno Dos Tres Tengo todo bien Júrate, júrate Ya, ahora si estamos todos preparados 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 para morir Chanchito 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 Oh Que hombre Que locoto No tuvo compasión De ese pobre hombre Ese pobre diablo Que quería salir de ahí Y vienes tras de mi Viene por mi No le veo ¿Dónde está? Vamos a esperarle Vamos a esperarle Chanchito No Yo pensaba que en verdad ibas a ser mi amigo Chanchito Puedo sentir tus pasos Chanchito Puedo sentir que llegas acá Chanchito Hay algo aquí Pasa, pasa Pasa Clavo No me sorprende Chanchito Vemos como murió No has encontrado nada No, hasta aquí Chanchito Podemos ir tranquilos, relajados Por un momento No sé cómo creer eso Pero vamos de acá Tengo todo lleno Métete por el agujero ¿Dónde estás, amigo? Ve La mano arriba Cintura sola Te contaré, carajo Carajo A ver Ya, ya le vi La máscara Le vi la máscara Le vi la máscara Chanchite Este es Rokoto Te abro Uy, muere Muere, muere, muere Oh, corre Corre Oh, quieres morir Quieres morir Oh No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sabía qué hacer Oh Chanchito, no Yo creí que quería ser mi amigo No sabía qué ser Dale, el combo El combo de Ruger Dale Se convulsionó No, esto no se va a quedar así ¿Qué pasó? Oh No Gracias, Chanchito Eso en verdad me ayudó bastante Me ayudó bastante Gracias por ser Una persona Una mala persona Y tratar de matar a todos los que encuentras No, Chanchito, eso es injusto Yo que te di mi confianza, Chanchite Y ahora Lloro Lloro a Chanchito Has traicionado a lo que te di Y no sé si iré a morir, pero No sé qué pasará Tantos puzzles Tantas cosas Saben que yo voy a grabar Para matarle a Chanchito A ver el juego Este creo que es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a matar a Chanchito No, no quiero Ahora sí Aquí nos quedamos Vamos a dos Tenemos la oportunidad de De ver de nuevo a Chanchito A ver Acá, acá Me voy a esperar que venga por acá Ven, ven, ven Te espero Y la Yabulania Y se lleva de uno Y se lleva de uno Y acá había algo Desactiva Abre Cierra Activa Muere, muere, muere Que yo soy vulnerable Y que yo no puedo Que no me voy a matar Nada de puzzles Ya no quería más puzzles Ya no juegues conmigo Dejemosle un ratito más Que se le ha hecho Que se queda ahí Que se quedó ahí Esperando Ah, ya lo matamos Ya listo Ya lo matamos Y nos vamos por este lugar Aquí de costura Coger Cogemos el aquí de costura Vamos, vamos a ser costureros No, ya lo hemos matado Ya lo hemos matado Uff, eso está la primera de Chanchito No deje caer en la trampa Ah, se levanta y Listo Pero dejemosle otro cutado No quiero No quiero que pase nada extraño Entra en la biblioteca Listo Entra en la biblioteca Punto de control Matóme en la calle Solo para perseguirme Una persona Que he vivido La callo La callo Como usted Lo vuelve un asesino De Tati Tati Todo me hiciste un asesino O sea A ver Otra para mesmo Lo escribo En la biblioteca Su última decisión Lo espera Válvula, válvula Válvula Acá está, acá está A ver Mi última decisión Mi última decisión es que este juego, este juego, no, 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 no. Tranquila, tranquila. No, no vas a morir. No me lo doy ni mañana. Ya, ya, acá debe ser. Vamos a armarlo, vamos a armarlo. Claro, lo armamos, qué bien. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate un ratito. Ya. No creo que no puedo abrir este minijuego. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Acá está, acá está, acá. Ya está todo. Oye, acá está, ya está todo. Está muriendo cámara lenta. Listo. Lo hemos resuelto. Quítate. Jeringuilla de salud, me devolviste la vida. Me devolviste la vida. ¿De qué me sirve la vida? Si no lo vivo. Listo, chicos, creo que... Y ahora, y ahora. True, true, ¿verdad? Gratis, 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 freedom. He dato un segundo, freedom. Shhh. Ya casi llega de este capítulo de mi historia acá aquí. Eh, lo que vos que está detrás de esta puerta, estoy esperando. Listo. Vamos por, por, la verdad, la verdad. Queremos a ver la verdad, pero no tengo las llaves. Tengo que ir por acá, creo. Otra vez entraré la biblioteca. Sigo pasándolo de cosas, sigo pasándolo. Oh, le podemos ver recién Sao. Y el muñequito. El muñequito de... Tras de ustedes, en el arte, hay dos puertas. La puerta de verdad y la puerta de la libertad. Esta es la última edición que tiene que tomar. Pero para poder hacerlo de taptip, debería cooperar unas llaves. Para superar este último reto, consíganla y podrá decidir. Listo. Vamos a ver, lo que se localiza las llaves, las puertas de la elección. El tiempo premia, te excepto. Ahora, ahora, abrate, 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 abrate. El tiempo, el tiempo premia. Y me premia. Puerta sellada. La vuelta al mundo. La libertad de cada uno tiene su precio. El riesgo su vida. A ver, Siro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Siro? Siro, siro. Siro, siro, me sería alguien. Eso es eso. Muere, muere. Qué más loco, cómo te va, Ocio. Oye, Ocio. Oye, Ocio. Víde, Ocio. Vótate, vótate. Estamos por abajo, por abajo. Que no sé qué tengo que hacer. Tantas cosas que tengo que hacer, no me doy cuenta. Casi me quemas, casi me quemas, casi me quemas, casi me quemas. Nadie, nadie me quema a mí. Nadie me quema. Casi me, casi me quemas. Detártir. Detártir. Casi me quemas. Estoy ardiendo por ti. Estoy ardiendo por ti. Vótate, vótate. Como que no vieron mañana. Toma. Muere, 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 muere. No, no he encontrado nada. Tengo que salir por acá, creo. Escalera. Escalera del tiempo. No me importa quemarme. Me quemo por una vena causa. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ah, ya lo pasé. Ya lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé. Detective, detective. 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 No. Detective. ¿Qué pasa, detective? 9.51. Suavemente. Suave, suave. Wow, casi muero. Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. Con mucho cariño. Con mucho amor. Suave, suave, suave. Suave, mueve la válvula. Vale, solo más para eso. Tengo que estar moviendo. Suave, suave. Oh, chicos, este juego... El final está épico. Un final tan épico como estos. No, no, no hay más finales. El mejor final de todos. El mejor final. El mejor final de Sao. Qué final más épico. Matamos a Chenchito. Y estamos pasando todito esto sin morirnos. Dale, vamos, 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 vamos. Suave, suave. Espera, tranquilo, listo. Pasamos. Oh, la llave de la decisión final. Qué excelente final. La decisión es suya. Vamos a tomar la decisión. Abrame la puerta. Otro, otro puzzle. Ya deja de hacerme puzzles. Y sigue con el tiempo. Por acá debe haber otra cosa, debe haber algo. Debe haber algo para abrir. Debe haber un engranaje. Jeringuilla de salud. Ahorita no necesito nada de eso, necesito válvula, una válvula. Necesito una válvula. Una válvula. No necesito una válvula, una válvula No he encontrado nada Cúrate, 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 cúrate Cúrate primero, primero cuoremos Primero cuoremos Eh, sí debe ser así Sí, sí debe ser así, esto acá Esto Así Resuelve, resuelve, resuelve Dale, dale Dale, dale Tranquilo No tengas miedo Soto te está protegiendo Él es la situación de nuestro amigo desde todo de siempre Él nos ha cuidado Cúrate, 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 cúrate Cúrate, 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 cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, 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 cúrate Bústico Chicos continuamos Un ligero corte, pero estábamos acá Dale, estamos resolviendo el puzzle con Con el ácido Y todas esas cosas Todo lo que nos afecta Todo lo que nos afecte Estamos resolviéndolo Tan rápido, tan fácil como un 2-3 Tan fácil como un 2-3 Que no hay electricidad Y necesito activar la electricidad Para que todo tenga electricidad Y si no hay electricidad vamos a morir Así, dale Listo, listo, listo 7 minutos todavía tenemos Estoy curándome Estoy inyectándome, claro que ok Estoy haciendo todo lo que tengo Todo lo que doy 5 minutos 30 Es correr el cerrojo Abrir puerta Corre, regresamos, regresamos Al inicio, al inicio Al inicio Vamos a tomar la decisión Vamos a tomar la decisión Es el fin de Taitep El fin de todo lo que conoce Salva todo lo que podía salvar Sus vidas fueron suyas Para hacer de ellas lo que quisiera Está aquí pero ha superado su obsesión Su obsesión Detective Puede salvar a todos los que Queden en este psiquiátrico Puede concederles la libertad Puede llevarse la obsesión Si olvida la verdad O puede ir persiguiendo la verdad Riviéndose ante su obsesión Y sacrificando a todas Las vidas A todas Chicos, vamos a hacer esto Hoy voy a escoger la verdad Voy a escoger la verdad Quiero saber que mismo pasa con esto Y voy en otro capítulo Voy a hacer La libertad A ver que pasa con los dos Pero este Los dos voy a resolver Así que vamos primero por acá A ver que pasa Vamos a abrir la verdad Si, la figura misteriosa ¿Qué figura se destruyó por vida adentro? A ver todos los que A ver que no Lo dejan No puede superar Que este también deberá sufrir No, escucho pasos No, solo punto de control Libertad Libertad No, no Muñequito Muñequito de esa Muñequito, quiero ese muñeco Quiero coleccionarlo Quiero tenerlo en mi colección Ya, tenerlo Eh, 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 eh Se dice del ser De ese chiquito Eh, me está yendo al revés Al revés No, no, no Me está yendo por lo peor No, no porque eligió no eligió a su libertad porque quiere saber la verdad quiero saber la verdad quiero saber por qué en guía de salud excelente ahí dónde está que excelencia pasemos no me va a caer no me voy a caer no me voy a caer no me va a caer mixto por eso estoy de este lado acá no que excelencia quita de muñequito no le seguí rápido porque quería ver qué pasa pelea contra la figura misteriosa pero creo que voy a pelear no sé por qué dónde está la figura misteriosa toma pero tengo que jugar con clavos yo también tengo bate con clavos yo también tengo bate con clavos no no morir 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 por qué por elegir la verdad es lo más difícil por qué por qué saber la verdad es lo más difícil ya pasó miles de puzles ya pasó miles de puzles y antes se grabó acá sabemos que está ahí ese en el ante en antes se buggeó el y el límite dame la llave no lo tuvo que dar amigo no te voy a dar ya no te voy a dar la llave quiero quiero buscar que esto no quiero no quiero no quiero no la la de la lvb te bailo y te bailo de brasil de brasil 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 no tengo una arma porque estaba con las armas no no hay una reunión a tu vida en una tu vida no lo que le damos tomas tomas no 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 morir 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 de nuevo morir 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 no va a cortar a se intentarlo hasta lograrlo hasta poderlo tomatán esto se lo sufrí no puedo encontrar una no tengo un brazo de maniquí siempre encontraba armas y metodas pues granaje justo ahora van a estar en ganas con el que se verá verdad no hay una ermita por aquí este estrés ya no vi esto perdón y creo que hemos armado esto también ya los hemos armado este 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 puzle sale bastantes veces cosa que bueno me acuerdo lo que me acuerdo y aquí viene un grande excelente ahora si esto no necesitaba no vi perdón chicos ahora sí ahora sí acércate a mí un poquito te quiero sentir puertas cerradas ahora sí estaba cerrada esas puertas estamos fuertes por la costa pues tenemos fuertes en un día sólo saber la verdad ya ya esto va acá listo ahora que se siente la verdad la verdad está la luz éxito éxito se hubo un poquito el césar matas y salud es momentos 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 dicho se me envaló se me envaló la pelea épica es over se acabó despide estos juegos depravados de que quien a o la 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 Cuidado, si quieres que viva, tendrás que jugar un juego. Ah, sí, las instrucciones que te he dado. Lo único que tienes que hacer para volver a ver, convida a tu hijo a ayudar al detetir el TAC. Las instrucciones, para asegurarte de que sigas las reglas, eliminé temporalmente tu capacidad para hablar. Cuando el relo marque las seis, podrás irte de este lugar. Pero ten cuidado, por donde pisas, o te reunirás con tu difunto marido. ¿Vivir o morir, Marisa? ¡Oh! ¡Qué épica muerte! ¡Qué final! ¡Ey, tú me ayudas! ¡Oh! ¡Qué gran final! ¡Qué hermoso este final! ¿Qué pasó con el detetive TAC? ¿Qué pasó? Me olvidé, ¿no? ¡Qué loco! Sí, estoy en un psiquiátrico ahora sí, pero en verdad. Sí, no. ¡Saúl me dejó loco! Pero qué hermoso final, chicos. El mejor final de Saúl. Vamos a ver la otra, ¿cómo pasa? Chicos, hasta acá lo dejo. Suscríbete, dale like. Un gran final. Para este gran juego. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima, chicos. No, pero le voy a hacer la otra vez. La otra vez, ¿qué pasa, chicos? Nos vemos. No, pero le voy a hacer la otra vez. No, pero le voy a hacer la otra vez. Gracias.